La radio ha transformado nuestro pasado y sigue siendo una fuerza poderosa para crear un futuro más pacífico, más sostenible y más integrador para todos. Este es el mensaje de la UNESCO en el Día Mundial de la Radio. Su nacimiento data en el siglo XIX, un alumbramiento que abrió las puertas a la era de las comunicaciones modernas. El mundo ha cambiado muchísimo desde entonces, pero la radio apenas ha envejecido. Continúa siendo muy accesible, relativamente barata y muy sencilla de utilizar. Para los que la escuchan, es algo más que un acompañante de viaje o de la actividad cotidiana. Y para los que hacen radio, es un modo de vida. Bueno, la radio para mí es una forma de vida, forma parte de mí desde que era bastante joven. No podría vivir sin la radio. Ese subidón de adrenalina que da, el estar a la hora en punto para contarle a la gente lo que sucede a tu alrededor, pues la verdad es que te coloca en una situación, en una atalaya privilegiada y es un privilegio realmente trabajar en la radio. Es un modo de vida que llevas dentro y fuera de la radio. La radio sigue siendo el medio por excelencia ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar y en cualquier instante. Pero en estos momentos de la era digital, ¿qué tal se adapta la radio a los nuevos escenarios? Pues yo creo que la radio es la que mejor se ha adaptado. Además, si nos fijamos en los nuevos teléfonos móviles, en los nuevos smartphones, todos llevan aplicación de radio. Prácticamente todo, lo cual quiere decir que es algo que se va adaptando, es un medio que se va adaptando con los tiempos. Además, la digitalización también va a permitir que puedas escuchar las cosas de tu pueblo. En el caso de Morataya, por poner este ejemplo, que puedas escucharlo en Barcelona o puedes escucharlo en La Coruña y viceversa. Yo creo que la radio es el medio que mejor se adapta a la propia evolución de las tecnologías. Aparte de la inmediatez, ¿existe alguna otra característica que la diferencia de otros medios de comunicación? Sí, hombre, sin duda la cercanía. La cercanía y la voz. La voz juega un papel muy importante porque hace que el oyente se imagine cómo eres o cómo cree que puedes ser. Y eso es fundamental. Pero esa cercanía que da la radio no lo ha dado, por ejemplo, la lectura. Y luego, evidentemente, te permite hacer otras cosas sin perder la atención de lo que estás haciendo. Cosa que la televisión, por ejemplo, no tiene. O incluso el propio periódico, aunque sea mucho más intenso la lectura que la radio. Pero además de la inmediatez, es esa cercanía el que te permite hacer muchas más cosas. En un mundo que evoluciona marchas forzadas, la UNESCO quiere reconocer todo el poder de la radio para atender puentes de entendimiento entre los pueblos. Así, desde la aprobación en diciembre de 2011, se celebra su Día Internacional. Buenos días. Son las 8 y 20 minutos de la mañana a esta hora en Onda Cero Noroeste. Contamos noticias.